Y seguimos con la segunda reacción live aquí en el canal y hay que reportarnos con el combo de Argentina y es que tenemos lo nuevo de CRO featuring Casu. Esto se llama After House. El combo me la llevaba pidiendo desde que salió, pero como les dije, llevo teniendo problemas con ciertos copywriters los últimos dos días. Ya no estaba activo con las reacciones. Esperemos que no nos den los fuletazos. Tenemos el chat activo. Vamos allá. Este estilo ahora de música está pegando mucho para la escena de Argentina. Me recuerda automáticamente la pista al mismo tema de CRO, Money. No sé cuánto recuerdan el tema de Duki y de su disco Señorita. También vimos a Nicki Nicole con el de Diva. Este estilito es como que la nueva música comercial dentro de lo que es la escena de trap de Argentina. Club music. Esto lo único que ahora le dan un toque más urbano y lo mezclan con lo que es el trap, pero esto es técnicamente club music. Para mí, tripea. Si no van a hacer reggaetón, la cual yo por lo menos yo a muchos de los muchachos del trap allá no me tripea como les queda reggaetón. Esta es la nueva venida para ellos. Para mí esto es comercial. Esto rompe en las discotecas igual que un reggaetón. Mami no es así. Ella me sigue llamando. Quiere subir el nivel. Pienso poco, bebo mucho y aún así yo soy su rey. Mucho amor y mucho hielo. Mucha hierba en el hotel. Esa noche me hice moño. Salen todos a comer. Tenemos a la casa ahí, he hecho una jefa guiando el maquinón. Tecno. Si es más como un tecno, Johan. Eh, mira, Johan. Se va el guito. Si es como si fuera un tecno, pero ya un poco más urbano, más mezclado con lo que es el trap. CRO me gusta porque siempre tiene estilos diferentes. Hace rock. Te tira un punkas clásico de esos. Se tira estos estilitos así, más la rompe en el trap. Dicen, Tailón, ¿tú tenías a CRO bañado del canal? No, bebo, no tengo a CRO bañado del canal. Es que a veces no culetean. Dicen, habla claro. Es que te duele verlo con la baby. No, no, es que apoyo full para ellos. Tú sabes qué es lo que es. Ella sabe cómo hacer para subir el calor. Tanta energía por mi vaso. Lo vio de otro color. Esa mami es la que quema, pero no quiere amor. La noche llama, yo la atiendo, chica, ya vamos. Tiene bastantes similitudes al estilo del otro de Money. Lo único que este es más lento. Este es un poco más lento. Yo lo que estoy esperando es que ese R.O. no me haya hecho clickbait aquí. Yo lo escucho a él cantando todo el tema. He visto a caso en todo el video, pero no he escuchado nada de caso. Y espero que ese R.O. el charlatán no me haya hecho clickbait aquí. Creo que este es el primer colabo que yo escucho de ellos dos, ¿verdad? Este es como que el primer tema que ellos hacen solo ellos dos. Me gustaría ver una producción entre ellos, fíjate, ya que se llevan bien. A lo que tengo entendido son hasta parejas. Un disco entre ellos viene bien. Siento que acaba, pero quiero más. Si no es conmigo, chico, ¿dónde vas? Busco, te busco, baby, ¿dónde estás? Tal vez te encuentro en el afterthought. Me siento hasta que me hizo un poco de clickbait, pero normal. Lo importante es que sale en el video y se tiró esa partecita ahí, pero siento que me hicieron clickbait. Estuvo un poco corta la parte de caso, pero el temita está bien. Maybe no es uno de esos temas, les hablo claro. No es uno de esos temas que yo voy a tener en mi playdate. Pero el temita está chilling. Si estoy en una discoteca con la nota encendida, maybe me lo disfruto. A nivel de lo que es el video, no tenían que joderse mucho. El afterhouse. Estamos ahí en el after party. Lo único que es en una casa, eso es el afterhouse. El rincón de Jin, dice casual. Demasiado corta la parte de Casu, ¿no? Dice Ezequiel. Pero separen Casu y Farina. Ey, William, ese featuring quedaría duro. ¿Ya reaccionaste a cara de diablo o no? Todavía. Opinión del tema y videoclip afterhouse de CRO featuring Casu. Diez siendo lo más cabrón, uno siendo una mierda. Este tema me pareció un 8 también. Me pareció un 8. Me gustó la parte de CRO. Aunque me suena bastante similar, pero es que es un estilo del a lo que es Money. Un poquito más relax, pero creo que está trivioso el tema. El videíto no había que hacerle mucho. Es un afterhouse. El único complaint que siento es que la parte de Casu estuvo un poco corta. Si me hubieran dado a mí, ¿verdad? Pues coger, yo la hubiera puesto maybe a ella en el medio. O más a lo que es el principio. Ya que el tema iba a ser más de CRO. Pero yo no soy un carajo. Última hora no se dejen llevar por mí. Yo creo que ya Casu por lo menos sabe que mi opinión no importa un carajo. CRO, yo me imagino que ya se está enterando que tampoco importa un carajo. Ahora, miren ese chat que está ahí. Esos son los que siempre consumen la música. Ellos te dejan saber qué les pareció el tema. Por lo menos de lo que es el combo de la campana fiel aquí. Sé que no son haters o ellos opinan de la vuelta como es. Vamos a ver qué opina el combo de él. Natalie dice que es un 7. Snoop Dogg dice que es 7 y medio. Fernanda dice por Casu un 7. William Santiago dice que es un 8. Ezequiel le da un 8. Agustín Weinger le da 8 y medio. Miguel le da 6 y medio. La gatita 07 le da un 7. Deep Money Cash le da 6. Camilo le da un 8 sólido. Eric Díaz le da un 7. Lynch Motion le da un 7 sólido. Eugenio le da un 4. Josué le da un 7. Jay Colón le da 7. Renzo Franco dice 10 duro. Dylan Flores le da el 4. Gonzalo Cabrera dice que es un 3. Daniel Figueroa dice que es un 7 y medio. Nicolás Uribe dice que es un 8. Evelyn dice que no está mal un 7 y medio. A la hora de la verdad las botas o las gatitas valen por 2. Ellos son los que compran los temas. Se disfrutan la vuelta como hoy. Mira ahí Rex dice que es 7. Joel Herrera dice que es 7 y medio. Enoch dice que es un 8. JM dice que es un 6 y medio. Josué Luis dice que es un 7 y medio. Martín Cristaldo dice que es un 8. No puedo ser objetivo porque representa a mi país con mucho amor, pero 8. Dice Samuel González. No, no. El tema está bueno. El tema está bueno. Y me gusta que los muchachos están encontrando su propia línea. Y cuando digo que están encontrando su propia línea es que más allá de lo que es el trap, están encontrando un nuevo sonido para identificarse ellos. Ejemplo, acá ninguno se está tratando ese estilo. Entonces si no van a hacer ese trap más enfocado en lo que es el verdadero trap, creo que esto es un estilo que los veo adaptando que está duro. Me gustó el tema de D.Va, de Nicky Nicole, que tiene un estilito así también. El de Señorita, no mané. El de Duki está duro también, que tiene ese mismo tumbado. Si los muchachos apoyan, creo que pueden crear un subgénero para ustedes allá mismo, matando la liga con esa vuelta. Y nada, al que esté viendo el replay, siempre le digo, repórtate tú en la caja de los comentarios. Déjame saber la opinión tuya. Si quieres formar parte de esto es en directo. Si es la primera vez que me estás viendo, suscríbete. Activa la campana de notificaciones. No tengo horario. A veces cargoleamos, a veces estamos a esta hora, normal. Si no es la primera vez que me estás viendo y sientes que la campana te está traicionando, con estos nuevos cambios de YouTube, necesito que vayas a esa campana y la active de nuevo. Después que la actives, hay un setting ahí en la campanita. Asegúrate que lo tengas donde dice notificar todo o notify o upload, para que no te pierdas ninguno de estos en directo, ya que YouTube con todos estos cambios últimamente está jodón. Y nada, nosotros seguimos aquí en el directo más duro del género urbano. Y ya already know.